bueno señores amantes del ciclismo bienvenidos al quinto y último de los resúmenes de esta vuelta a colombia femenina tuvimos una etapa de 92 kilómetros en donde el inicio un puerto largo largo la ahí coronaban las corredoras luego se venía una travesía una lucha importante se salía de barbosa de puente nacional saboyachi quinquirá pinja acá su tamer chan para terminar en villa de ley va la ganadora de meta fue marcela hernández corredora del colnago cm felicitarla por esa bonita victoria ella cuenta en su entrevista que coronó el puerto de montaña un poco cortada y que tuvo que perseguir luego bastantes kilómetros pero eso no le quitó esa lucha que dio al final para encontrarse en la victoria vamos a clasificaciones de lo que es esta competencia ya en su definitiva la clasificación de los puntos para para lorena colmenares del boyacá avanza la clasificación de la montaña para natalia pardo corredora del colombia tierra de atletas los sprints especiales también para milena salcedo corredora del colombia tierra de atletas la clasificación por equipos también para lo que es el colombia tierra de atletas y la clasificación final de esta competencia ecuador en estos momentos está de moda deja a lo que es a miriam núñez corredora del libro es para alcaldía de la vega como la ganadora con 8 horas 46 minutos 12 segundos la segunda y es lorena colmenares corredora del boyacá avanza a 18 segundos la tercera es marcela hernández corredora del colnago cm a 141 la cuarta es natalia pardo corredora del tierra de atletas a 202 la sexta ana fagua corredora del team gem a 233 la séptima jennifer ducuará merquimia proyecta su equipo a 342 la octava estefanía herrera selección colombia a 4 minutos 29 segundos la novena jessica parra selección colombia a 5 minutos 10 segundos y la décima a ana cristina zanabria corredora del colombia tierra de atletas a 5 12 tenemos que agradecer a los medios de comunicación que hicieron parte nos llevaron la competencia en vivo por televisión y también se tenía por radio en antena 2 señal colombia lo mismo que el canal rcn muy bonito evento para muchos de estos que pronto preguntaban que el ciclismo femenino tal vez lo tenían en una noción de instagram de fotos de realmente se pudieron dar cuenta que el nivel ciclístico en colombia femenino es muy importante se hacían descensos por allá luego de que coronaron el sote bajaban a 90 por hora las ascensiones a lo mismo 24 25 kilómetros por hora entonces es un ciclismo que se está llevando a nivel profesional es muy muy profesional el ciclismo como se corre en esta categoría en donde de verdad el número fue muy importante los patrocinadores están haciendo parte y es creciendo paso a paso de un deporte muy bonito esta fue la quinta edición de la vuelta a colombia que esperamos que tenga todas todas las ediciones del mundo felicitamos a todas las damas señoritas que hicieron parte de esta carrera tan bonita y aquí en este su canal super baila seguimos no me queda más que es felicitarlas por el día de hoy en este su canal de super baila despido mate hinchi hasta luego jaja super baila y bicicletas partes y chucherías gracias por estar ahí a todos esta transmisión fue gracias a super bikes partes chucherías y bicicletas super bikes